Nuestro invitado de hoy nació el 12 de diciembre de 1970. Es abogado y licenciado en Relaciones Industriales. Entró al sindicalismo y a la política como operador del Metro de Caracas. Y ahora forma parte del grupo de venezolanos designados por el presidente Nicolás Maduro Moros para representar a la República Bolivariana de Venezuela, es decir, a su gobierno en los diálogos de México. Francisco Alejandro Torrealba Ojeda, bienvenido hermano. Muchas gracias Ernesto, un placer estar aquí contigo. Bueno, un desafío entrevistarte porque tus amigos dicen que eres una metralleta hablando. Quizá no me dejes preguntarte. Me han pedido por favor que procure hablar despacio. Aunque yo intento siempre que mi dicción sea lo más cercana a la perfección posible. ¿Hiciste curso de locución? No, 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 nunca. Pero ejercido como locutor empírico. Mira, ¿y de dónde salió esa expresión tuya cuando saludas a la gente que le dice saludos camarada, compatriota, antiimperialista, bolivariano y profundamente chavista? No, bueno, en principio déjame decirte que quien saludaba así o siempre saludo así, a mí por lo menos siempre me saludaba como compatriota bolivariano, es nuestro querido compatriota bolivariano, trabajador presidente y comandante en jefe Nicolás Maduro Moros. De ahí yo me tomé el compatriota bolivariano y ahora a cada quien digamos que lo adecúo para que pueda llevar además alguno que otro título adicional al de compatriota bolivariano. ¿Y qué buscas tú cuando identificas a un interlocutor diciéndole todas esas cosas? Sobre todo entrar en confianza y en proximidad, saber que estamos entre iguales, que estamos entre hermanos y que podemos mantener siempre un trato fraterno. Eso me permite entrar de lleno, digamos, en el contacto afectivo con la persona que estoy saludando, sea quien sea, ¿no? Ok, sea quien sea. Tú formas parte de la comisión, de la representación, de la delegación oficial del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en los diálogos de México. Así es. Junto con Jorge Rodríguez y otros ocho integrantes. Jorge Rodríguez es el plenipotenciario jefe de la delegación. Exacto. Y tú formas parte de ese equipo junto a otros tres hombres y cuatro mujeres, ¿no? Sí, somos nueve en total. Cuando te sientas frente a tu contraparte opositora, ¿también le dices así? Compatriota bolivariano. No siempre, no siempre. Sabes tú que en principio, atendiendo específicamente a lo que significa la palabra compatriota, hay gente que no comparte nuestra patria. Y lo digo literalmente, no viven aquí. No solo que no la quieren, sino que no viven aquí. Entonces, a esos no les cabe el calificativo de compatriota. Y lo de bolivariano, yo pienso que nadie en sus sanos juicios, nacido o incluso no nacido en la República Bolivariana de Venezuela, pero particularmente los que nacimos en esta tierra amada, no ser bolivariano es como una cuestión absolutamente antilógica, digamos. No puedo entender que alguien... Contra natura. No puedo entender que alguien no sea bolivariano siendo venezolano. Ajá. ¿Y cómo le dices tú a tus compatriotas de oposición? No, a los compatriotas de oposición le digo compatriotas bolivarianos, colegas parlamentarios, por ejemplo, si estamos en el Parlamento. Pero luego, dependiéndose, yo por ejemplo le digo a un compatriota que es opositor, que es coordinador de coordinadores, le digo yo del Grupo de Boston, le digo compatriota bolivariano, colega bostoniano. En el Grupo de Boston tú sabes que es un espacio de diálogo y de intercambio con la oposición muy bajo perfil, pero que existe y ha existido desde hace muchísimos años. El presidente Maduro perteneció a ese grupo de este parlamentario. El presidente Maduro fue fundador del Grupo de Boston. Nosotros ahora hemos tomado sus banderas y continuamos allí haciendo el trabajo de larga paciencia y de mucho diálogo, de mucho entendimiento, respeto, tolerancia, buscando siempre la reconciliación nacional, que es el norte que nos mueve y la orden que nos ha dado nuestro presidente Nicolás Maduro Moroso. Quisiera, pero no puedo, hurgar demasiado en los diálogos de México para no poner en riesgo... Hemos prometido ser escuetos en México. Exacto. Y no me corresponde a mí, digamos, escarbar demasiado, pero ¿qué nos puedes contar? ¿Cómo es ese clima ahí en México? ¿Cómo se relacionan entre ustedes? ¿Cómo los llamas? Bueno, fíjate, yo creo que hemos tenido un clima de cordialidad, a pesar de algunos aspectos que han tenido que ser un poco duros en términos comunicativos. Digamos, hemos tenido que decir cosas que eventualmente a ellos les resultan un poco altisonantes y viceversa, también hemos tenido que escuchar cosas que a nosotros nos parece que no son. A pesar de eso, quiero decirte que creo que la cordialidad es lo que identifica hasta ahora esas reuniones. Nos hemos respetado mutuamente, nos hemos reconocido mutuamente, son aspectos fundamentales. Reconocer que existe una oposición, bueno, ahí está una parte de la oposición en México, pero que hay una oposición es un avance importante. Y que esa parte de la oposición reconozca que existe un gobierno en la República Bolivariana de Venezuela que encabeza el presidente constitucional Nicolás Maduro Moro, son avances importantes. Y luego de esto, bueno, siempre he sido yo convencido de que hablando se entiende la gente. Eso es una máxima que es absolutamente cierta. Y que viéndose a la cara y viéndose los ojos es muy difícil no coincidir en que hay que poner por delante los intereses del país y que hay que poner por delante los intereses de la paz, porque nadie en sus sanos juicios podría apostar a una confrontación fratricida donde haya muertos de una vez y muertos de otra vez. El presidente Maduro muy bien ha sido designado el presidente campeón del diálogo y de la paz porque ha tenido esa sagacidad de poder contener, digamos, las amenazas de ataque y de destrucción a la patria que han pasado incluso por una confrontación interna tipo guerra civil de proporciones incluso incalculables, diría yo. Francisco, ¿qué se te hace más fácil o qué se te ha hecho más fácil en tu vida? Aprender a conducir, a manejar un tren del metro o conducir esas conversaciones con la oposición. Es más fácil conducir un tren del metro. La verdad es muchísimo más fácil conducir un tren del metro, pero bueno, en el trato con la gente, que es lo que uno ha hecho desde el principio, yo soy servidor público como trabajador del metro, mi primer puesto en el metro de Caracas fue atender a los usuarios y usuarias y eso requería de una gran paciencia porque no pocos usuarios y usuarias a veces llegaban con mal carácter o con pocos modales o poca educación para tratar con el trabajador metro de Caracas y todo eso uno lo aprendió a llevar, lo aprendió a controlar. Con ese mismo criterio, digamos, nosotros estamos también, bueno, soportando lo que haya que soportar para poder estar donde tengamos que estar y poder producir lo que estamos seguros que vamos a alcanzar, que es la paz, la sostenibilidad, el respeto al país. Y bueno, en forma progresiva, aunque sea, hacerle reconocer a los Estados Unidos de Norteamérica que nos han castigado injustamente con un bloqueo que alcanza características de genocidio, que esa no es la forma por la cual van a ayudar ni a los que ellos apoyan ni al país que está sufriendo, como ya lo he dicho injustamente. Ya vamos a volver sobre esos temas de actualidad, México y Venezuela, el contexto nacional e internacional, pero en este paso solemos purgar un poco, sí, en el invitado, ¿no?, para que nuestro pueblo conozca a sus referentes. En tu caso, tú naciste en San Carlos de Cogedes. Sí, en la capital del Estado de Cogedes. Te criaste en portuguesa, ¿cierto? Sí, mi padre es educador y... ¿Me dio clases? Me dio clases en quinto grado y es terrible ser alumno del papá. ¿Por qué? Porque el papá normalmente establece criterios de carácter en el hogar, pero si aparte de los criterios de carácter en el hogar que te establece tu padre también, entonces tienes que verlo en la escuela. Él siempre tenía que procurar yo sacar las mejores notas, porque si no, cuando había una pregunta en clases, la pregunta iba dirigida a su hijo. Cuando había que resolver un problema incómodo, él daba historia y geografía, el profesor de eso, entonces tenía que responder el hijo. Cuando se evaluaba, él aspiraba siempre a que las mejores calificaciones fueran las de su hijo. Tú dices que él era más exigente contigo que con tus compañeros. Especialmente exigente conmigo. Lo saben mis compañeros de quinto grado, que seguramente, ojalá que alguno esté viendo ahora y lo recuerde que es así. ¿Pero es la que tiene fama de tener más carácter es tu mamá? No, pero mi mamá siempre se ocupó de la educación en el hogar, ¿no? Y esta parte de hacerle seguimiento, que uno se portara bien. Y como madre, tenía un poco más de tiempo para atender los asuntos de nosotros, sus hijos. Costurera, ¿no? Estuvio en el 23 de enero. Costurera, sí, nació en el 23 de enero. Eso era antes un barrio, 18 de octubre creo que se llamaba. Y luego cuando Pérez Jiménez hizo el 23 de enero, a ellos lo sacaron del barrio y les dieron un apartamento ahí en la zona central, del bloque 26. Por ahí es mi mamá y sí, se ocupó de ser costurera ahí. Y de atendernos a nosotros, yo le agradezco mucho, le debo mucho de mi formación a mi mamá. ¿Han tenido contacto con los pitufos? Desde hace un buen tiempo, no. Son tus compañeros. Nosotros... Del liceo 5 de diciembre, ¿no? 5 de diciembre. ¿Ahí fuiste el dirigente estudiantil? Sí, sí, cómo no, del centro de estudiantes. Yo perdí una elección ahí. Había siempre ganado el Partido Comunista. Yo en esa oportunidad estaba participando por Acción Democrática. Mi papá es ADECO. ¿Ah, sí? Fue ADECO. Ahora dice que es ADECO con Chávez desde tiempos de Revolución para acá. Pero en todo caso, yo en ese... ¿Se enfrentaba a la jueza de Trino Melián? Sí, señor. Y a la del Partido Comunista de Venezuela. Catiana Delgado. Catiana Delgado, niño que en paz descanse. Y su esposo también eran los profesores que orientaban a los alumnos del Partido Comunista en ese liceo 5 de diciembre donde yo estudié. Pero yo a pesar de que perdí, quedé vicepresidente, o sea, llegué de segundo. No fue mala la experiencia, aún siendo segundo, pudimos hacer muchísimas cosas y luego en el futuro dejar un camino para que otros dirigentes distintos a los del Partido Comunista que tenían casi que una dictadura porque no perdían ninguna elección en ese liceo, al final se pudo abrir un espacio en aquella época para que después de mí otros asumieran el centro de estudiantes. Mira, pero eso que acabas de decir podría aplicárselo al chavismo también, que no pierde una elección, entonces tiene casi una dictadura. Claro, pero no se puede culpar al que gana. En todo caso es uno que tiene que trabajar más. Yo nunca había aspirado, esa vez aspiré, en quinto año estaba estudiando yo, y nunca había aspirado en los años anteriores y aspiré esa sola vez y quedé en ese mundo. ¿Era militante de Acción Democrática, la juventud AVE? Estaba en la juventud AVE, que era de Acción Democrática, sindicalista, vinculado al sector de la educación de Acción Democrática. ¿Y cuándo te hiciste chavista? Yo creo que definitivamente en el 2002, después de ver... Yo digo definitivamente porque ya obviamente estábamos apreciando todos los venezolanos un conjunto de cambios y de formas distintas de relacionarse entre el poder del gobierno y el pueblo, ¿no? Y de atención a un conjunto de deudas acumuladas sociales con las cuales se encontró la revolución cuando ganó el comandante Chávez. Pero si hubo algo que me hizo romper definitivamente con cualquier otro esquema político, cualquier otra postura, propuesta político-partidista, fue el golpe de Estado. El hecho de haber sacado a un presidente electo por la mayoría de los venezolanos y las venezolanas no me pareció una cuestión admisible. Y no habiendo yo votado por el comandante Chávez, no podía estar de acuerdo con que se le violara, vulnerara la voluntad a la mayoría de los venezolanos y las venezolanas, porque sobre todo tenemos que ser demócratas. Y como demócratas, cuando tú ganas, ganas y cuando tú pierdes, pierdes. En este caso, el comandante Chávez ganó su elección y nosotros no podíamos aceptar que se estableciera una nueva dictadura. Eso para empezar. Luego, lo que todo el mundo sabe es que pasan las dictaduras. Es decir, esta gente iba a venir, como se visualiza, iban a venir a acabar con todo el adversario, a acabar con todo el enemigo. Y eso tampoco es una cosa que yo, por supuesto, comparto. ¿Tú tuviste papel destacado como dirigente sindical del Metro en impedir que el Metro se sumara al paro se aguantó a resolver el corrembre en diciembre de 2002, enero, febrero de 2003? Sí, siempre dijimos que nosotros no nos íbamos a prestar para vulnerar la mayoría, la voluntad de la mayoría de los venezolanos y las venezolanas que votaron por el comandante Chávez. De manera que, y nosotros siempre mantuvimos, por cierto, hay abundantes constancias videofílmicas de que siempre mantuvimos con el comandante Chávez un trato muy respetuoso y muy afable, diría yo. Aunque yo no era de la tendencia chavista, las dos o tres veces antes de ser chavista o antes del golpe de Estado que yo pude conversar con el comandante Chávez siempre fueron conversaciones muy amenas. Y era evidente... ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue el presidente sindical? Sí, claro. ¿Sin ser chavista? Sí, claro, porque el presidente... ¿Eras dirigente del Metro? Presidente del sindicato del Metro. Presidente del sindicato del Metro. Presidente del sindicato de Trabajadores del Metro de Caracas y Trameca, correcto. Así se llama. Y el presidente Chávez, de alguna manera, pudo darse cuenta cómo había un sector de los trabajadores que, aún no estando, digamos, con él, con su partido político, el MBR para ese entonces, sí estaba del lado de la Constitución y del respeto a la voluntad de las mayorías y no estaba apoyando ese atajo y esa salida reinida con la Constitución, que era el golpe de Estado. Y había un coto de la causa R, ¿no?, a través de Fidel Marosa. Sí, no, además, déjame decirte, siempre estuvo, después de los adecos, hubo un periodo en que mandó la causa R a través de Fidel Marosa, pero yo, en ese entonces, estaba muy de la mano, andábamos construyendo una central nueva, porque estábamos divorciados de la CTB, no queríamos a la CTB, y andaba con Ramón Machuca, que también era de la causa R, que también tenía mucho cariño y mucho aspecto por el comandante Chávez, y el comandante Chávez por él, porque Machuca, tú sabes, era un dirigente decidor entre nosotros y con otros tantos más de distintos sectores, pues armamos un frente de lucha contra el sindicalerismo alecocopellano de la CTB, y de ahí nos fuimos y al final, bueno, llegamos hasta los días de hoy que estamos en la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores de la Ciudad del Campo y la Pesta. Mira, Francisco, eso de los pitufos, como les decían ustedes, te impidió cumplir un sueño personal, entiendo, que era entrar en la Guardia Nacional a través de la, entonces de FOFAC, ¿no te dejaron presentarte dos veces? Lo intenté en la FOFAC y lo intenté en la Academia Militar también, pero no fue el tema de la estatura, fue al final un tema... Porque están calumniando por ahí. No, fue un problema de escoliosis que, bueno, se detectó en uno de los exámenes que yo presenté en la FOFAC precisamente, porque ya había pasado todas mis pruebas, pero entonces en el examen médico se detectó una escoliosis en mi columna, la tengo, he vivido con ella todos estos 50 años que llevo, bueno, no sé si todos los 50, pero en todos los casos no es un problema que afecte mi desempeño. Pero quería ser militar, ¿no? Yo quise ser militar, me gusta mucho el mundo militar y en este momento soy de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por vía de la Milicia Nacional Bolivariana, soy capitán de la Milicia Nacional Bolivariana y a mucha honra he comandado dos batallones en desfiles del 5 de julio en la avenida monumental de los próceres, o sea, he cumplido a cabalidad en la forma de organización de lo que es el llamado poder cívico militar que se expresa en la Milicia Nacional Bolivariana. Tú sabes que a la milicia sus detractores la llaman los mil ancianos porque son personas mayores y ahora que tú dices que tienes escoliosis, pues bueno, ahí hay un oficial con escoliosis, ¿eso te limita a ti de alguna manera para defender a la patria desde la milicia? Para nada, es que el miliciano, yo diría que una de las cosas, digamos, de los cuerpos más importantes, para hablarlo en términos correctos, que tiene la Fuerza Armada Nacional Bolivariana hoy es la milicia bolivariana, porque la milicia bolivariana está en todos lados, tú ni siquiera te imaginas que en el más recóndito pueblo de la República hay una persona que aún teniendo edad de adulto mayor, aún teniendo alguna dificultad física, incluso que la pueda limitar más de lo que a mí me limita, que no me limita en nada a la escoliosis, pues puede perfectamente estar al lado de la defensa de los intereses de la República desde un cuerpo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que es la Milicia Nacional Bolivariana. Así que nosotros somos militantes irreductibles de la Milicia Nacional Bolivariana y allí se aprenden muchísimas cosas también, te digo, por ejemplo, yo no sabía marchar, yo no sabía llevar paso porque... El orden cerrado, pues. El orden cerrado lo aprendí allí y el miliciano y la miliciana reciben, lo digo por experiencia, un tratamiento muy especial, porque aun cuando nos forman los oficiales de carrera, es decir, del ejército o del armado, de la aviación o de la Guardia Nacional Bolivariana, ellos nos forman como milicianos, pues ellos tienen también al mismo tiempo un carácter de tratamiento especial al miliciano o a la miliciana porque saben que no ha pasado por una escuela de formación de oficiales. Entonces, allí se da una interesante interacción y empatía entre la Fuerza Armada Nacional y los de la Guardia o del cuerpo que sean y el ciudadano y la ciudadana que se alista, que se forma como miliciano o miliciana. ¿Qué tal la puntería? Bien, las veces que me ha tocado disparar no está nada mal porque mi vista está perfecta y después que te enseñan a alinear un fall, pues ya tú sabes más o menos por dónde va el tiro y a dónde le vas a pegar. Así que las veces que hemos tenido ensayos de prácticas de tiro nos ha ido muy bien. Yo no soy el único, quiero decirte que la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores de Ciudad Campo y La Pesca, entre la cual eres vicepresidente, en la cual soy vicepresidente, en cada uno de los sectores más importantes tiene un oficial. Y yo puedo decirte, por ejemplo, Will Rangel está en el sector petrolero, tenemos a Marco Tulio Díaz en el sector de la construcción, son también milicianos, Edison Alvarado en mi sector, que es el sector del transporte, Octavio Solorzano en la salud, Carlos López en la parte universitaria. Es decir, la Central Bolivariana sabe perfectamente de la importancia de la Milicia Nacional Bolivariana y ahí estamos armando cuerpos de combatientes. Ángel Marcano, actualmente nuestro candidato a gobernador en el Estado de Bolívar, pero bueno, tiene uno de los principales y más desarrollados cuerpos de combatientes del país. Está ahí, en la región de Guayana, y tienen incluso su parque de armas. Es decir, están listos literalmente para asumir la defensa integral de la nación, desde la trinchera que le corresponde. Y eso yo creo que es parte de lo que tiene que hacer todo hombre o mujer que defienda y ame a esta patria, nuestra patria. Tú naciste el 12 de diciembre del glorioso año 70. Así es, mismo año que tú. Exactamente. Mal puedo decir que tú califiques en esa categoría denigrante que han inventado de los mil ancianos, ¿no? No te puedo descalificar de ninguna manera. Pero sí te puedo preguntar, ¿qué tal la experiencia a los 50 años de 10 meses? Extraordinaria, no sabes que la vida como que comienza de nuevo, diría yo. No, no. Hay que hacer algunos sacrificios. Todos los bebés en esa etapa te perturban un poquito la dormida, por lo menos, ¿no? ¿Por coliosis? Por cierto, bueno, ya está pesando más de 10 kilos Joaquín Alejandro, pero al mismo tiempo está empezando a caminar. Entonces yo creo que no va a ser por mucho tiempo eso de tenerlo cargado. De todos modos, tengo que decir en honor a la verdad que la que lleva la mayor parte del sacrificio es mi esposa porque amamanta a nuestro Joaquín Alejandro. Y bueno, Joaquín Alejandro toma teta de día y de noche. No lo para nadie en eso de tomar teta. Bueno, Francisco Francisco Alejandro Torrealba. Vamos a hacer una pausa y venimos enseguida con más de Actualidad Venezolana. Francisco Alejandro Torrealba Ojeda. Ya vamos a hablar de Actualidad, pero ¿qué es eso del pádel que tanto te apasiona? ¿De él? Pádel. Ah, el pádel es un deporte, yo digo que es un tenis, una especie de tenis para viejo, porque se juega como en el área individual de tenis, de single de tenis, pero tiene unas paredes detrás, una C o una U, depende cómo se vea. En todo caso, cuando te pasa la pelota, no tienes que preocuparte porque ella va a rebotar contra la pared y va a regresar hacia ti. Entonces, ahí desarrollas un poco. Como un frontón. Como un frontón, sí, como un squash, algo así, pero es muy divertido. Es el segundo deporte, por cierto, hoy en día en España. Por ejemplo, después del fútbol está el pádel y está creciendo en todas partes del mundo y bueno, ya aquí en Venezuela hay bastante gente jugándolo. ¿Dónde eres mejor y dónde peor, en el pádel o en el dominó? Yo creo que soy peor en el dominó, pero también hago esfuerzos allí, sobre todo cuando juego con mi papá. Bueno, aparte de los esfuerzos, como tenemos muchos años jugando juntos, jugamos como nunca y perdemos como siempre, pero ya nos conocemos. ¿Cómo describirías a este día, verdad? 12 de septiembre está saliendo al aire esta entrevista. A este día, ¿cómo describirías la partida que lleva Nicolás Maduro frente a su contraparte en México? Yo la describiría como extraordinariamente favorable. O sea, la contraparte que le ha tocado al presidente Maduro, le han tocado varias contrapartes, lo primero que yo diría. Pero entre esas varias contrapartes que le ha tocado, hay una que ha sido muy nefasta, muy dañina. Y él ha tenido la sapiencia para conducir toda esta dificultad y toda esta complejidad con una, primero, claridad política total y, segundo, una gran paciencia, diría yo. Porque, de no ser por su paciencia y por su claridad política, yo sin duda creo que es uno de los más aventajados alumnos del comandante Chávez. Lo sabe ya la historia, ya se puede concluir así en la historia. De no haber sido por eso, nosotros habríamos podido estar en confrontaciones civiles, una confrontación civil desde hace bastante rato. Él ha tenido la capacidad de llevar, incluso a los más radicales, a los peores enemigos de la patria, al punto de sentarse en una mesa. Y eso tiene un gran mérito, porque al mismo tiempo está permitiendo que se dé la oportunidad de que ellos reconozcan los errores en que han incurrido. Nosotros, por supuesto, nunca hemos tenido tampoco complejo en decir, nos hemos equivocado aquí o allá. Y estamos siempre, por su propia orientación, la orientación del compatriota presidente Nicolás Maduro Moro, listos para rectificar en todo lo que sea necesario rectificar. Pero definitivamente decididos a no dejarnos doblegar, a no dejar que se vulnere nuestra soberanía, nuestra independencia y nuestro derecho a ser un pueblo libre y soberano, que es lo que somos y que es lo que garantiza la revolución y el gobierno del presidente Maduro. Que no se dé ante chantaje, que no se dé ante presiones, que no se dé ante sanciones criminales y que simplemente está casado con la voluntad de la mayoría del pueblo venezolano que quiere paz, tranquilidad y seguir viviendo en democracia. Francisco, en la mesa de negociación, la contraparte se refiere a la parte oficial, a la delegación del gobierno, como el gobierno, como la dictadura, como el régimen, ¿cómo lo llaman? Mira, Ernesto, y usuarios y usuarias que tienen la amabilidad y la gentileza de seguirnos a esta hora, está establecido el memorándum de entendimiento, claramente hay una plataforma opositora unitaria, así se denominan ellos, y la otra parte, que somos nosotros el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Como estamos al aire y no tengo mi teléfono aquí porque perturben una entrevista, yo no puedo mostrarte fotos, pero todo el mundo ve que hay dos lados en esa mesa. De un lado está ese sector de la oposición y de este otro lado, con su cartelito, o los habladores, como le llaman, que dice, en el frente del compatriota bolivariano, colega parlamentario, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Esas son las dos partes. Luego, los adornos... ¿Qué dice el cartelito de ellos? La plataforma unitaria de la oposición. Entonces, ahí no hay más partes, ahí no hay apodos ni inventos raros. En todos los documentos está establecido así. Y todo lo que salga de allí va a ser, que ojalá que salgan muchas cosas más de las que hemos alcanzado hasta ahora, va a ser suscrito entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, con su jefe delegado plenipotencial, José Rodríguez, y los ocho que le acompañamos, y la oposición, con sus jefes, Gerardo Blay, y los otros ocho hombres y mujeres que le acompañan como parte de la delegación opositoria. ¿Qué podemos esperar de ese diálogo en México, los venezolanos y venezolanas? Bueno, nosotros estamos muy esperanzados en que, por ejemplo, se pueda recuperar la libertad económica de nuestro país. Es decir, que no las robaron por vía del ejercicio de la exclusividad del manejo del sistema financiero mundial que ejerce el gobierno de Estados Unidos y Norteamérica, y sus amigos europeos de los gobiernos europeos que se han prestado para esta política nefasta contra el pueblo de Venezuela. Estamos, digamos que, buscando una suerte de recuperación de la independencia económica, que a Venezuela se le permita, igual que al resto de los países del mundo, comprar y vender. Cuestiones elementales que están garantizadas por el derecho internacional, pero que ese derecho internacional está siendo violado abiertamente por el gobierno de los Estados Unidos y Norteamérica y por los gobiernos europeos que se han montado en esta campaña, que al tiempo que vamos ya está suficientemente claro que no sirve ni para derrocar gobiernos ni para que sus apoyados eleven sus niveles de popularidad y ganen elecciones. Entonces, no tiene ningún sentido seguir causándole sufrimiento y dolor al pueblo venezolano si al final eso no le sirve tampoco a los objetivos que se plantean quienes generan ese sufrimiento y ese dolor. Acordaron en la última reunión una mesa social, ¿no? Sí, sí, una mesa de atención a los problemas sociales de los venezolanos y las venezolanas. ¿Cómo funciona eso? Bueno, no tenemos todavía el mecanismo establecido, pero el país sabe concretamente que nosotros tenemos muchísimo dinero injustamente retenido por producto de las sanciones y los sobrecumplimientos, sobre complement, como le dicen en inglés. El oro nuestro, por ejemplo, no los tienen retenido injustamente en el Reino Unido, en Inglaterra. En Portugal nos tienen más de mil millones de dólares, no sé exactamente la cita, pero lo vengan a ser como mil setecientos en un banco que también es de los venezolanos y las venezolanas. Y en Estados Unidos muchísima cantidad más. El FMI también, por cierto, había establecido unos derechos especiales y en esos derechos especiales también deberían venir para el gobierno. Bueno, todos estos... Son rendos no reembolsables, ¿no? Sí, no reembolsables. Los del FMI son no reembolsables. Pero es que hay cuentas. No es medio sospechoso ese FMI con esa generosidad, que no da puntadas sin dedar. Mira, yo siempre participé como sindicalista y participo todavía en campañas en contra del FMI. Como sindicalista y como trabajador sé que las ideas del FMI aquí se expresaron. Nosotros las vivimos, nosotros que tenemos 50 años. Nosotros vimos cómo se produjo la desalarización del salario, por ejemplo, cómo se robaron las prestaciones sociales. Todo eso era una recetica escrita por el FMI y el Banco Mundial. Ahora, que aparezcan con esta generosidad, sin duda, sin duda genera cierta suspicacia. Pero, de cualquier manera, son recursos que le pertenecen a la República y que la República los necesita para atender, por ejemplo, problemas de salud. Es muy criminal y esto está escrito así como una gran desgracia. Que la oposición venezolana le haya impedido al gobierno, por ejemplo, pagar operaciones de trasplantes para niños que hoy, desgraciadamente, se me eriza la piel al decir esto, pero han muerto injustamente. Han pagado injustamente un precio que no le correspondía. Y ahora nuestra aspiración es que esa oposición pueda comenzar un proceso de enmendar esos errores en los cuales se han incurrido. Porque no le han hecho daño al chavista Francisco Torre Alba o al que respalda el gobierno del presidente Mauro Francisco Torre Alba o Villegas o al propio presidente Nicolás Maduro Moro. No, le han hecho daño a gente inocente. Incluso a gente que en algunos casos pudo haber estado respaldando sus políticas, pero que hoy definitivamente toman distancia porque nadie va a seguir a alguien que quiere causarle daño a todo el país injustamente como se lo ha causado este sector de la oposición. Después del último encuentro en México ha habido algunos movimientos en el tablero internacional. Colombia anunció una acción sobre monómeros. Sí. Los Estados Unidos también tiene el caso del señor Saab, Alex Saab, que está insistiendo en su extradición. Han habido decisiones en el país llamado Cabo Verde. Hubo necesidad de parte de la Cancillería rusa de desmentir unos supuestos condicionamientos del gobierno ruso vinculados con este último caso a la prosecución del diálogo en torno a Venezuela. ¿Cómo evalúas ese escenario? Está muy claro. ¿Qué afectación podría tener en el desarrollo de las conversaciones futuras? Bueno, mira, frente a la posibilidad de que los venezolanos y las venezolanas en esa mesa o en cualquiera de las otras mesas y de las otras conversaciones y diálogos que se sostienen, nos pongamos de acuerdo, los enemigos de Venezuela actúan, reaccionan de inmediato. Colombia y el presidente Duque son enemigos de Venezuela y están robándose una empresa que es patrimonio de todos los venezolanos y las venezolanas. ¿Por qué actúan en este momento? Porque si se da un acuerdo para que el gobierno venezolano nombre y valide una junta directiva de esa empresa y recupere el control, lo cual por cierto lo van a agradecer los propios trabajadores de Monómero que están muy preocupados porque en el periodo del gobierno de la ficción que estuvo allí la destruyó literalmente. Y a los trabajadores estaban muy preocupados porque iban a perder su fuente de empleo. Pero ahora ¿quién se preocupa? El gobierno colombiano. Porque si surge algún acuerdo que pueda permitir que la República tome legítima posesión de esa propiedad que le pertenece, entonces ellos pierden el chance de cojérsela, de robársela. Lo mismo ocurre en países como Estados Unidos y Norteamérica donde también tenemos muchos fondos congelados y que están listos simplemente para que ellos se los apropien indebidamente si se los roben, dicho en términos coloquiales y criollos. Entonces, si hay diálogos y hay posibilidades de ponerse de acuerdo que siempre las hubo y que ahora parecen aproximarse un poquito discretamente, digamos, no podemos ser ingenuos, nosotros el problema es tan grave que no lo vamos a poder resolver en dos sentadas, tres sentadas, cuatro sentadas. Aquí vamos a tener que hablar un buen rato para ponernos de acuerdo todos y recomponer todo, nuestra relación con la oposición, entre la revolución y la oposición. Y mientras esto ocurre, pues surgen los ataques. Los ataques de Estados Unidos con medios como esta, bueno, el ex embajador de Estados Unidos también diciendo lo que dice y el gobierno colombiano haciendo lo que hace. Y nosotros aquí, Ernesto, para decirlo muy clarito, tenemos que seguir empecinados en continuar con el diálogo, en ponernos de acuerdo. Eso es absolutamente posible. Y yo aspiro, más temprano que tarde, que nosotros podamos alcanzar ese objetivo. Es la tarea que nos ha encomendado el presidente Nicolás Maduro Moro y nosotros la estamos cumpliendo. Con una exhibición de paciencia admirable, diría yo, de parte de nuestro jefe de delegación, Jorge Rodríguez Gómez. Yo se lo he reconocido públicamente por las redes sociales, porque es que si no tienes la paciencia, yo diría que incluso ha sido muy favorable su profesión, la de psiquiatra, porque hay que ser también hasta un poco psiquiatra para poder entender cómo se puede reordenar el cerebro, las mentes o los pensamientos de esta gente que lo único que le ha hecho es daño al país. Mira, y los cerebros, las mentes, los pensamientos de los trabajadores. En un momento en que la capacidad adquisitiva del salario está muy disminuida. Sí. Tú mismo acabas de mencionar el ejemplo del paquetazo de los años 90. Correcto. Hoy, ¿qué le dices tú a tus dirigentes sindicales de la Centrada Bolivariana Socialista de Trabajadores de la Ciudad de la Campo y la FEC? Eso. Y de la Federación Bolivariana de Trabajadores del Transporte. Bueno, quiero decirte que nosotros, bueno, el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros ya está implementando un conjunto de medidas, ¿no? Las medidas no son nuevas, por cierto. Si el gobierno venezolano, si el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, que preside el presidente constitucional Nicolás Maduro Moros, no tuviera la claridad de privilegiar la atención social del pueblo venezolano, nosotros no tendríamos trabajo que valiera la pena. En este ataque, voy a tratar de decirlo de forma pausada, en este ataque contra la República, uno de los objetivos centrales del ataque desde el exterior contra la República han sido los trabajadores y las trabajadoras, y han intentado pulverizar el concepto del valor del trabajo. Fíjate que lo que han tratado de hacer es que la gente llegue a la conclusión de que trabajar no tiene sentido y no vale la pena. Gracias a Dios y a Chávez, que políticamente nos hizo crecer enormemente, la claridad del pueblo venezolano en términos políticos ha servido para impedir que destruyan el valor del trabajo, como bien y como riqueza de una sociedad y un país. En este caso, nuestros compañeros y compañeras siguen trabajando porque saben, entre otras cosas, que el que está sentado en la silla de Miraflores no es un delegado del Fondo Monetario Internacional, ni es tampoco un satélite del gobierno de los Estados Unidos, Norteamérica o de cualquier otro imperio, sino que es un trabajador. Y como trabajador, lo sabemos nosotros, que somos sus compañeros trabajadores y trabajadoras, el presidente Nicolás Maduro Moro, no va a cesar en su empeño de hacer todo cuanto sea necesario para, en la medida de lo posible, iniciar de nuevo lo que hizo el comandante Chávez cuando comenzó su gobierno, que es la recuperación progresiva del poder adquisitivo del salario y del valor del trabajo, que lo hemos mantenido a fuerza de conciencia política nada más, pero que por los ataques que ha sufrido nuestra economía, bueno, podría haberse perdido. No es solo perderse el poder adquisitivo, que ya es bien importante, sino también perderse el concepto de lo que significa el trabajo como valor de una sociedad. Mucha gente en, digamos, trabajos formales ha tenido que acudir a actividades informales, eso que se llama ahora emprendimientos. Sí, hay bastantes. Y hay trabajadores públicos haciendo mil actividades por su cuenta. Siempre los hubo de alguna manera. Lo que pasa es que ahora, digamos, que ha tenido un poquito más de relevancia porque en cierta medida lo que tú te consigues por los emprendimientos resulta ser en lo económico cuantitativo, en lo económico cuantitativo resulta ser tan importante como lo que te ganas en el trabajo formal. O más. O más. O más, en algunos casos más. ¿Eso se toca en México? Sí, en parte sí. En parte sí. Y nosotros, claro, lo que pasa es que, como te digo, son tantos los problemas tan diversos y tan complejos que definitivamente es una gran victoria que se hayan podido suscribir dos acuerdos en la primera sentada de cuatro días. Y que se haya logrado un segundo comunicado, aparte del memorándum de entendimiento que se firmó el 13, que fue el primero que se firmó entre los dos jefes de delegación. ¿Guyana los unió? ¿El Esequibo? Bueno, Guyana definitivamente fue una clara demostración y fue parte incluso de lo que yo creo que ha generado ataques. Ustedes ya vieron cómo reaccionó el gobierno de Guyana, pues, ¿no? Ante la posibilidad de que nos pongamos de acuerdo para defender la integridad de nuestro territorio, reaccionan los enemigos de la República en esos términos en que ha reaccionado el gobierno de Guyana. Y allí, para llegar a ese acuerdo en torno a Guyana, hubo que pulsar mucho o fue sencillito llegar a un punto de común acuerdo. Mira, del lado de la Revolución Bolivariana y del gobierno del presidente Maduro, los términos están absolutamente claros. Ese territorio le pertenece a Venezuela, siempre le perteneció, y no vamos a renunciar a ese derecho. Del lado de la oposición, lo sabe el país, sí hubo cierto, no sé si esto puede ser un término feliz, pero como decía algún cierto guabineo, porque en algún momento del lado de la oposición, cierta embajadora de ficción dijo en el Reino Unido que a cambio del apoyo a la ficción que se inventaron para saquear el país como lo han saqueado, ellos estarían en posibilidad de considerar algún cambio de postura en la reclamación de Venezuela respecto a la propiedad legítima que tenemos del territorio de la Guyana. Entonces, del lado nuestro, vamos bien, estamos ahí sentados, hemos logrado que ellos también reconozcan que ese territorio nos pertenece a todos los venezolanos y venezolanas, y eso le cerró la puertica a los que del lado allá, a los apátridas, a esos que yo no le puedo decir compatriotas, estaban pensando incluso en establecer algún negocio financiado, quién sabe por quién, a lo mejor por Exxon y otros que están allí sacando provecho ilegal de ese territorio, de esas riquezas que le pertenecen a Venezuela. ¿Cuándo hay nuevas conversaciones, Francisco? Estaremos viajando, Dios mediante, el 23 de este mismo mes, y yo creo que las conversaciones se retoman el 24, es decir, las dos delegaciones van a estar procurando amanecer el día 24 de este mes en Ciudad de México nuevamente. Ciudad de México que, por cierto, quiero aprovechar para decir, merece todo nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento, así lo expresaba el presidente Nicolás Maduro Moros, a su homólogo Andrés Manuel López Obrador, nuestro jefe de delegación, ha agradecido la participación y la facilitación y toda la ayuda que ha prestado el canciller Marcelo Ebrard, y todo el gobierno de los Estados Unidos mexicanos han ayudado muchísimo, han tenido una gran amabilidad con nosotros y nos han atendido muy bien. También, por supuesto, el Reino de Noruega, que también tiene que tener la misma paciencia de sentarse y de escuchar cosas que dicen de un lado y cosas que dicen de otro. Bueno, el acompañamiento de la Federación Rusa propuesta por nosotros, el acompañamiento de los Países Bajos propuesto por la delegación de la oposición que está sentada en esa mesa. Todos estos son actores que nosotros tenemos que agradecer porque están de alguna manera haciendo lo correcto, que es permitiéndonos, posibilitándonos, sentarnos y ponernos de acuerdo. Mira, ¿y fuera de los encuentros formales hay encuentros informales entre ustedes cuando coinciden allá en México? Eventualmente en los breaks, entre una y otra reunión. Pero si te refieres a encuentros informales distendidos, como podría imaginarse y como podrían darse eventualmente, no ha ocurrido todavía porque nuestra delegación no está hospedada en el mismo lugar donde ellos están hospedadas. Así que trabajamos todo el día hasta la noche y durante ese periodo de tiempo, en algunas pausas, eventualmente sí hay saludos, intercambios cordiales, como te he dicho, con representantes de la otra delegación. Yo tenía, por cierto, un pie en paso que no veía a Gerardo Blay. Ahí lo saludé, además, a los otros también, a Mariela Magallanes. Fueron compañeros en la Cámara de Diputados en algún momento, ¿no? En la Cámara Nacional, ¿no? Gerardo estuvo en 2005, 2010 más o menos, cuando estaba de presidente también como diputado, pero yo llegué en el 2006 y ya Gerardo no era diputado. Sí eran algunos como Mariela Magallanes en el periodo anterior, Enríquez de Copey, que ya está formando parte de la mesa de diálogo, estuvo dos años encerrado en la embajada de Chile, en la residencia del embajador de Chile, sin que nadie lo estuviera buscando. Salió, sacó su pasaporte, fue para México, está en México, chéverísimo, está participando, Roberto, yo lo conozco. Guevara, Mariela Magallanes, te decía que tenía rato que no lo veía, ellos todos fueron diputados, a Luis Emilio Rondón, y a Aquiles Moreno, que también está allí sentado. Con todos ellos hemos hablado, la señora doctora Nique, una abogada que también forma parte de ellos, que por cierto está compartiendo conmigo una comisión de las que se designaron, que tiene que ver con la participación de los sectores políticos y sociales que no están sentados en México. Entre ellos está la Alianza Democrática, lo que llaman la mesita, la oposición que participa de la Asamblea Nacional. Nosotros defendemos, por orientaciones del presidente Maduro, la idea de que en el diálogo tienen que participar todos los sectores opositores, que no debe ser excluyente. Pero ellos no quieren. Ellos no quieren. Pero bueno, nosotros le hemos dicho ya, yo compartí con la abogada Niquen, que la nombraron ahí como contraparte mía por parte de la oposición, el hecho de que nosotros no íbamos a hacer un diálogo selectivo y excluyente, sino un diálogo inclusivo, amplio, abierto. Y bueno, vamos a pedirle a Naciones Unidas a ver qué mecanismo puede ofrecer para facilitar esta amplia participación que queremos en el marco de este diálogo y que surjan ideas, que surjan propuestas, que surjan iniciativas, que luego pueda conocer en pleno la Mesa de México que se reúne, como te he dicho, el próximo 24 de este mes. Vamos a hacer la última pausa del programa y venimos enseguida con Francisco Alejandro Torrealba Ojeda. Francisco Alejandro Torrealba Ojeda. Francisco, ¿cuál es la perspectiva de cara al proceso electoral más inmediato que son las elecciones del 21 de noviembre, donde se van a escoger a los gobernadores, alcaldes, consejos legislativos y consejos municipales? Ganar. ¿Cómo se puede hacer el proceso? Ganar. ¿Nuestra expectativa es ganar? ¿La contraparte que está en México tiene chance todavía de entrar en ese juego? No solo tiene chance, sino que ya se han inscrito un número importante de candidatos y candidatas. Yo no lo tengo sistematizado y en forma precisa el número exacto de ellos que ya están inscritas e inscritos, pero te puedo decir que son miles de candidatos y candidatas, donde en algunos casos este sector de la oposición y en algunos casos también el otro sector de la oposición, por identificar solo a los dos más grandes, la llamada oposición democrática, ya tienen todo el mundo en carrera, en competencia. Y nosotros a los nuestros y las nuestras, nosotros vamos a ese proceso como hemos aprendido a generar una amplia, gran motivación popular para que nuestra militancia, la del Partido Socialista Unido de Venezuela se vuelque el 21 a votar y más allá de nuestra militancia también nuestra idea es que nos acompañen en nuestras propuestas porque creemos que tenemos a las mejores mujeres y a los mejores hombres como candidatas y candidatos que nos acompañen también los otros sectores de la vida del país que no necesariamente son chavistas, pero que quieren a Venezuela, porque nosotros le hablamos a los venezolanos y a las venezolanas que aman a su patria, que no se van a ir de aquí y que saben que haciendo los mejores esfuerzos entre todos nosotros y ellas, ellas y nosotros, los hombres y las mujeres de Venezuela, vamos a resolver o a seguir resolviendo los problemas que se nos están presentando y las dificultades por las que estamos atravesando. El que se sube en un ring está dispuesto a ganar o perder. Así es. ¿Qué tanta posibilidad hay de que en esa ventana de, digamos, convocatoria al pueblo soberano para ejercer su derecho a voto pueda haber un escenario electoral como el del 2015, por ejemplo, en que la oposición cabalgó el descontento, las colas y terminó obteniendo la mayoría de votos de la Asamblea Nacional? Sí. Yo creo que los espacios para ese tipo de engaños, porque lo del 2015 fue un engaño, engañaron a la gente diciéndole que esta iba a ser su última cola y que no iban a hacer más cola. Y la verdad es que lo que estaban era detrás de tomar una mayoría para continuar en sus procesos de asalto del poder, porque ninguna asamblea se elige para que derroque un presidente. Y eso fue lo que ocurrió en el 2016. Cuando llegaron, dijeron que en tanto tiempo sacaban al presidente Nicolás Maduro Moro. Y respetando la voluntad de los millones de venezolanos que votamos por él para ponerle al frente de los intereses y los destinos de la jefatura del Estado. Entonces, ¿qué vemos ahora? Bueno, que ellos tendrán que hacer su mejor esfuerzo también. El país es muy diverso. El país tiene expresiones como para que ellos también puedan ejercer gobiernos locales o regionales. Pero tienen que ganar, porque es que la clave aquí es que no va a haber de ninguna manera posibilidad de que lleguen al gobierno sin votos. Aquí en Venezuela, con constitución de la República Bolivariana vigente, con democracia como sistema, hay que sacar votos. Y los votos, lo sabe también el país, no están conectados al número de rectores que pueda asociarse en el poder electoral. Los votos están conectados a la gente. Un voto, una expresión. Y si tú tienes mayoría, bueno, tú ganarás. Nosotros hemos ganado y hemos perdido. Y cada vez que reconocemos nuestra derrota y han ejercido, ahí están. Hoy hay en ejercicio gobernadora, una gobernadora y tres gobernadores de la oposición y una gran cantidad de alcaldes también, no sé cuántos exactamente, pero crecerán o disminuirán. Depende de ellos. Lo que sí está claro es que en la medida en que no participen, bueno, definitivamente no tienen chance. ¿Llegar a ese escenario en el que cada quien saca sus votos pasa por sacar presos? No creo, porque aquí siempre se ha usado mucho el chantaje ese de los presos políticos, como le llaman ellos, que no son sino políticos presos. O sea, me lo hemos explicado de mil maneras en cualquier lugar del planeta Tierra. Un ciudadano, así sea dirigente del partido más importante del país que sea, si se monta a organizar un magnicidio, por ejemplo, va a terminar preso. Puede ser secretario general del partido más importante del país que sea, pero si se monta en la idea de eliminar físicamente un presidente, termina preso. Si se monta en la idea de dar un golpe de Estado, tiene que estar preso. O sea, se trata de delitos cometidos por personas que han estado vinculados a responsabilidades políticas. Pero son delitos al fin y los delitos están castigados en la ley. Y claro, siempre existe, digamos que la posibilidad dentro de los procesos de construcción de acuerdos y dentro de la extraordinaria y magnánima voluntad que siempre ha demostrado nuestro querido compatriota bolivariano, trabajador presidente y comandante en jefe, Nicolás Maduro Moro, siempre existe la posibilidad de eliminar cualquier excusa o pretexto que ellos puedan tener para no entrar en el camino democrático, para no quedarse dentro de las reglas que establece la Constitución. Fue una sorpresa la aparición de Freddy Guevara en esa mesa. Habida cuenta de que estaba preso por un episodio reciente, la fiesta de Caracas, llamada así, episodio de violencia en la cota 905 y hubo información pública de que esa persona supuestamente estaba involucrada. Bueno, esas investigaciones yo entiendo que continúan. Yo no puedo decir si de forma categórica sentenciar si Guevara está involucrado o estuvo involucrado en eso o no, ya se sabrá. De cualquier manera, si ellos querían tenerlo como representantes, una vez más te digo, se posibilitó por vía de los acuerdos políticos que él esté sentado allá en Ciudad de México. Yo mismo tuve la oportunidad, yo mismo tuve la oportunidad de reunirme con con Freddy Guevara en privado y así como nos reunimos en privado de forma bilateral y de forma multilateral, mil veces lo hemos hecho, lo seguiremos haciendo. Nosotros nunca vamos a cerrar la posibilidad de hablar con el sector que nos adversa. Y como te he dicho al principio, nosotros los respetamos a ellos y aspiramos que ellos también nos respeten a nosotros y sobre todo que respeten las reglas que están establecidas. Te vimos, Francisco, con Gilbert Caro, una noche en la que se le liberó, ¿no? Y esa persona ahora se ha ido del país, él insiste en que no hay una causa, digamos, sustentada contra él y que es un preso político. Pero hay una, digamos, percepción de que es un operador político de voluntad popular con sectores fuera de la legalidad. ¿Eso qué te mueve a comentar? Mira, yo creo que el mío, el deseo mío personal es que no estén vinculados a nada de eso. Es lo que yo desearía. En razón del respeto que le tengo como ciudadanos a estos señores que son también actores políticos al mismo tiempo. Pero si están vinculados a temas reñidos con la ley y con la Constitución, obviamente tienen que asumir sus responsabilidades. Mi deseo, en principio, es que ojalá no tengan nada que ver en eso. Y ojalá eso también, si no tienen nada que ver, ojalá pueda ser demostrado, probado, donde corresponda. De manera que salgan las absoluciones que tengan que salir y que, bueno, quien tenga la aspiración, pues participe en una elección y si resulta favorecido, asuma la correspondiente posición que le otorgue los electores y las electoras. ¿Tú tienes, de alguna manera, relación, amistad con ese señor que te mencionaba? Conozco a Jilber, fuimos parlamentarios durante el último período parlamentario. Varias veces intercambiamos y luego, por iniciativa de diversos sectores, se le planteó al presidente cuando se hizo las consideraciones de los indultos que se incorporaron y el presidente estuvo de acuerdo y resultó favorecido con esa medida. Mi aspiración era que volviera a la vida política y pública dentro de las leyes, o sea, y es lo que todavía deseo que ocurra. Pero si hay alguna investigación, pues obviamente tiene que esclarecerse previamente. Está esa negociación como en un camino minado, ¿no? Porque, digamos, concesiones excesivas en un campo pueden generar problemas en el otro y viceversa. Sí, sí, sí. Es así. Es así porque, bueno, porque así es que nos hemos encontrado con este proceso de diálogo. Es decir, por eso yo decía también al principio, es un tema diverso y complejo que no vamos a poder, digamos que fuéramos, destrancar o resolver o acordar en términos generales en un plazo corto. Por eso el cambio en la metodología, permítame este comentario, el cambio o la incorporación en la metodología de los acuerdos tempranos, como estos dos que ya se firmaron, es un avance importante. Porque vale la pena recordar que en Oslo no se tenía previsto, sino que no estaba de acuerdo en nada hasta que tuvieras de acuerdo en todo. Cosa que se mantiene, según la declaración. Se mantiene, pero se le adicionan los acuerdos tempranos. Y yo creo que eso es importante porque nosotros podemos irnos poniendo de acuerdo en cosas puntuales e irlas implementando. en la medida en que vayamos avanzando y al final, bueno, llegar al acuerdo en todo. Para poder decir, bueno, listo, hemos pasado esta página turbulenta de la vida republicana de nuestro país de los últimos años. La historia de la humanidad está llena de episodios en los que, como dijo el presidente, hay que tragarse un sapo con tierra, ¿no? Sí. Sí, palabras textuales, ¿no? En los Estados Unidos, por ejemplo, para meter preso a Al Capone, hubo que, digamos, investigarlo por el tema tributario en lugar de sus crímenes comunes. Los que había cometido. Ahora, en este caso que tú estás mencionando, es bastante difícil de entender cómo es eso de que no hemos acordado nada hasta que no esté acordado todo, pero al mismo tiempo tenemos la posibilidad de acuerdos parciales. ¿Qué pasa con los acuerdos parciales si no se puede hacer un acuerdo integral al final de toda esta historia? Bueno, lo que permiten los acuerdos parciales, que es lo que yo destaco como un avance importante metodológico en términos del diálogo que se está llevando a cabo en Ciudad de México por el auspicio del Reino de Noruega, es que las soluciones se vayan implementando ya. Es decir, ahí se mantuvo, no estamos de acuerdo en nada hasta que estemos de acuerdo en todo, pero se le adicionó, son válidos y posibles y se pueden hacer acuerdos tempranos. Entonces, estamos en los acuerdos tempranos y los acuerdos tempranos para mí son la expresión concreta, inmediata, de los avances del diálogo, que la gente es necesario que lo vea, que lo perciba, que lo sienta. Nuestra aspiración en lo concreto es que un acuerdo temprano pueda ser, por ejemplo, que liberen los fondos que tiene la República represado con el oro en el Reino Unido, o con un nuevo banco en Portugal, o en Bank of America, en Estados Unidos, en Norteamérica, y así como eso, bueno, que se nos permita también regresar a la independencia económica de poder vender y comprar medicinas, alimentos, vender nuestro petróleo, nuestros minerales que aquí producimos, o nuestros productos, café, ron, lo que se produzca en la República Bolivariana de Venezuela, que ahora no se puede hacer, porque aunque usted no tenga nada que ver con el gobierno venezolano, las entidades financieras que monopólicamente controla a Estados Unidos y Norteamérica, le cierran la cuenta hasta el más pintado. Usted tiene 2.000, 3.000 dólares o 500, y se parece a alguien que está relacionado con la Revolución Bolivariana, usted también le puede cerrar la cuenta. Entonces, esa es la parte injusta que nosotros creemos que incluso por vía de los acuerdos tempranos podemos ir destrancando y avanzando, y que la gente sienta, bueno, sí hay un avance, y concretamente se expresan estos términos. Francisco Alejandro Torrealba Ojeda, dale un mensaje, por favor, a quienes nos han escuchado hasta ahora. Bueno, mi mensaje a todos nuestros compatriotas bolivarianos y bolivarianas es de optimismo, es de esperanza, es de mantener siempre presente que entre venezolanos nos vamos a poner de acuerdo y entre venezolanos y venezolanas vamos a resolver los asuntos por los cuales estamos atravesando el margen de su complejidad. Yo creo que la República Bolivariana de Venezuela tiene un futuro que ni siquiera los más terribles enemigos a los cuales nos estamos enfrentando van a poder truncar. Nosotros, para nuestros hijos, para nuestras hijas, para nuestras futuras generaciones, vamos a alegar un país que está definitivamente destinado a ser una gran potencia en un mundo multicéntrico y pluripolar. Hay que trabajar para lograrlo, y nosotros, de nuestra parte, en el ejercicio de las responsabilidades que tenemos conferidas y en las delegaciones que por confianza nos dan para representar, donde tengamos que representar al sector de la revolución bolivariana y al gobierno de nuestro querido presidente Nicolás Maduro Moros, haremos lo mejor que esté de nuestra parte. Iremos incluso más allá de lo posible para alcanzar el triunfo y la victoria de la paz, de la reconciliación y de establecer el diálogo como mecanismo para entendernos aquí en Venezuela y en cualquier otro lugar donde tengamos que reunirnos, con quien tengamos que reunirnos. Gracias. Gracias a ti, Ernesto, por la amabilidad de invitarme. Un abrazo. Gracias. A ustedes, amigas y amigos, muchísimas gracias también por habernos acompañado y los esperamos aquí con Ernesto Villegas, siempre con muchísimo respeto por usted. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!